Es un día espléndido para alucinar con un plan de película. ¡Acción! Darse un chacuzón o salir a tomar el aire. Disfrutar de una apasionante carrera. ¡Qué emoción! Visitar la biblioteca para descubrir hechos históricos ocultos durante siglos y organizar un fiestón de leyenda. ¡Esto es muy grande! Con ellos, un día nunca será suficiente. Pero eso es lo de menos, porque esta mitad es eterna. ¡Sí! La maldición de Molly Mati. Nueva serie. Hoy a las 8 en Disney Channel. ¡Gracias!